Este miércoles arrancó en Puerto Vallarta la vacunación contra COVID-19 para grupos vulnerables, por lo que una brigada de salud de la octava región sanitaria aplicó más de 30 dosis a adultos mayores de dos asilos de esta ciudad con biológicos comprados por el gobierno de Jalisco. A las 10 de la mañana arrancó esta campaña en Puerto Vallarta. El primer lugar que visitó dicha brigada fue el Centro de Atención Integral al adulto mayor. Posteriormente se trasladaron al asilo San Juan Diego y así terminar con este grupo el jueves y continuar el viernes con niños, niñas y adolescentes en casas hogares. Esta vacunación no es abierta a todo el público ni masiva. Va dirigida a los grupos más vulnerables como adultos mayores en asilos y casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogares, niñas y niños adolescentes que padecen cáncer, personas adultas con cáncer activo o remiso, personas que viven con VIH, embarazadas, personas post-transplantadas y o con enfermedad renal crónica. También se aplica la vacuna a adultos mayores en postración, personas con enfermedad neuromuscular grave, población indígena con enfermedad inmunosupresora y otros sectores con fibrosis quística, malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo, neurodiscapacidad, entre padecimientos graves. Cabe resaltar que Jalisco es el primer estado del país en contar con vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 para población vulnerable con 50.000 dosis SpeakVax de Laboratorio Moderna, avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Debido a que esta campaña no es abierta a todos los ciudadanos, se debe de ingresar a la plataforma estatal que es vacunación.jalisco.gov.mx para el registro de personas de grupos vulnerables, sin seguridad social, que desenvacunarse contra COVID-19. Al ingresar al portal, se debe capturar los datos según el grupo al que pertenece y descargar e imprimir el código QR que le genere la plataforma. En la sede de vacunación hay que presentar el QR impreso y el resumen clínico de la enfermedad que se padece con datos del paciente. Diagnóstico, nombre de la institución público-privada que lo avala, datos del médico certificante como título, cédula y especialidad. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPSA Noticias, Brenda Beltrán.